Nos vamos derechos a por los máximos anuales en el IBEX 35, los 10.552 puntos. Nuestros expertos lo tienen claro, seguimos subiendo con fuerza y lo hacemos de manos de Santander. La entidad ha recuperado el nivel de los 7 euros, pero eso sí, recuerden, no tiene una resistencia técnica significativa hasta más arriba, hasta los 7,41 euros. Pero el catalizador de esta semana será la reunión del Banco Central Europeo que se celebra este jueves y aquí en Bolsamanía seguimos recogiendo las opiniones dispares de los distintos expertos. Por ejemplo, ¿qué es lo que dicen los analistas de Danskevan? Pues señalan que en las últimas reuniones el Consejo del BCE ha discutido una mayor flexibilización y creemos que la balanza se inclinará hacia esa dirección en esta ocasión. Nuestro escenario principal es una reducción de los tipos de refinanciación hasta el 0,15%. Sin embargo, los expertos de Bank of America dicen que el Banco Central Europeo va a esperar porque aunque la inflación de la zona euro, la inflación adelantada, haya quedado en la parte baja de lo esperado, en el 0,5%, esto no es motivo suficiente para actuar. Dicen estos expertos que no creen que esto sea suficiente para desencadenar todavía una acción del BCE, ya que la mayoría de la caída en los precios tiene que ver con la energía y ya que el BCE espera un rebote de la inflación en abril, como ellos mismos, cuando ya desaparezca este lastre en los precios de la energía.